Vamos a regresar al país, mientras que en La Paz los vecinos de la zona sur, algunas juntas están protestando por estas nuevas delimitaciones que se han entregado entre los gobiernos municipales de La Paz y Palca. Vecinos de la zona sur, en ampliado general de emergencia, aprobaron un voto resolutivo de cuatro puntos en los que establecen su rechazo contundente a la delimitación municipal que dispuso la gobernación para fijar límites entre Palca y el municipio paseño. Hemos hecho un reclamo porque en ningún momento se ha consultado por parte de la gobernación, ni a los dirigentes vecinales, ni ahora a los vecinos. Serían al menos 16 barrios afectados por la disposición de la gobernación paseña, motivo por el que con esta resolución piden a Félix Pazzi reconsidere las nuevas limitaciones establecidas. Es en este sentido que no descartan en asumir medidas de presión en caso de que el gobernador paseño no dé una solución a este conflicto. Porque en el cuarto punto hacemos notar que si no tuviésemos una respuesta adecuada, vamos a hacer lo que corresponde a la desmovilización. Lo más importante es que queremos que de una vez la delimitación ya se dé como real y ya no tengamos los problemas. Y es que vecinos de ambos municipios, Palca y La Paz, en lo único que coinciden es en rechazar el fallo de límites pidiendo a la gobernación una reunión para encontrar consensos como una solución única a este problema. Y es que desde el 2006 se atraviesa por este problema. Ahora son aproximadamente 16 zonas las que dicen la FEJUV de la zona sur se encuentran en emergencia y se encuentran además perjudicadas. Pero ¿por qué este perjuicio? Justamente para hablar sobre este tema estamos con Juan Carlos Carvajal, presidente de la FEJUV Sur, y Johnny Cárdenas, secretario de la FEJUV Sur, a quien le damos la cordial bienvenida. Don Juan Carlos Carvajal, el 24 de febrero el gobernador Félix Pazzi había anunciado que ya se tenían delimitadas, ¿no es cierto? Estas zonas, cuáles pertenecían a Palca y cuáles no. ¿Por qué el rechazo? Bueno, en principio muy buenos días. El rechazo se debe a que indicó el mismo gobernador de que esto se habría hecho en consenso. Lamentablemente, pues nunca hubo consenso. Resulta que todas estas juntas de vecinos reciben POA de la Paz. Tienen muchas de ellas personería jurídica reconocida por la misma gobernación, antes prefectura, pero que pertenecen al municipio de La Paz. Por ende, todas estas zonas se ven afectadas. No podemos dejar que se cercenen y en el voto resolutivo y en la reunión de la asamblea extraordinaria que se hizo ayer, se ha firmado el rechazo en principio a todo lo que ha ido proponiendo. Y definitivamente nosotros como Zona Sur debemos defender a todas nuestras juntas de vecinos que son afiliadas a la FEJUV Sur. La gobernación en su momento, don Johnny Cárdenas, dijo que ellos buscaban una conciliación con ustedes para ver qué se podía hacer sobre este tema. Sin embargo, no hubo ningún tipo de acercamiento. Lamentamos nosotros la actitud del señor gobernador Pazzi. Pensábamos que nos iba a solucionar este problema de buena manera, pero nunca nos han consultado a nosotros. Jamás a ninguno de nuestros vecinos se han acercado, por lo menos. O sea, lo que a nosotros nos angustia, nos atormenta es que cómo las autoridades van a mentir diciendo que nos han consultado. Y también, Palca atribuye ser desde Calacoto. Yo lo comparo con la vida real que es padre, no es el que engendra, sino el que cría. La paz, el municipio de La Paz siempre nos ha atendido con todas nuestras necesidades. En el mega deslizamiento que ha habido, nosotros hemos pedido para el Colegio Santa Rosa de Lima, hemos pedido nosotros tanques, pero nunca nos han dado. Nos ha costado días para ir a buscar presupuesto, cuánto cuestan esos tanques negros, pero no, nunca nos han dado. Pero La Paz, sin pedirle, nos han hecho llegar. O sea, esas cosas, nosotros por eso es que a La Paz voluntariamente hemos pertenecido, pagamos impuestos y nosotros reconocemos como nuestro padre al municipio de La Paz. Es decir, ustedes se sienten desprotegidos al pertenecer al otro municipio o al que se quiera pertenecer al otro municipio. Es un retroceso que a nosotros nos hacen, porque nosotros tenemos aquí las planimetrías aprobadas por nosotros, por el municipio de La Paz y confirmadas por nosotros. Y nosotros queremos decirles a todos los vecinos, a todos mis hermanos que viven allá en estas zonas afectadas, que nos han excluido 14 zonas, que no se dejen embaucar con el municipio de Palca, porque vamos a tener que volver a aprobar otra vuelta a las planimetrías y ser un retroceso a todo. Señor Johnny Cárdenas, si usted o el señor Juan Carlos Carvajal me pudiesen explicar un poco sobre las planimetrías que nos trajeron, para poder entender cuál es la molestia que tienen, por favor. Bueno, en sí, aparte de estas planimetrías, ¿qué es una planimetría? Es la forma que se demuestra por manzanos en lo que es en los pías y en los otros la medición de cada terreno. En base a las planimetrías usted puede llegar a obtener los servicios básicos, vale decir, puede entrar luz, agua, porque ya tiene definidas las calles. Esa es parte primordial para que nosotros hayamos desarrollado. Palca nunca lo ha hecho. Nosotros hemos hecho con La Paz, por eso tenemos luz, agua, alcantarilla, todos los servicios básicos, en base a las planimetrías, que es la manera en la cual usted ya tiene las calles de forma definida. Don Juan Carlos, sin embargo, yo tengo una duda. ¿Por qué, si existen 14 zonas afectadas y ustedes quieren pertenecer al municipio de La Paz y no al municipio de Palca, ¿por qué existen otros vecinos que al momento de negarse una construcción van al municipio de Palca para que se haga aprobar esta construcción? Definitivamente ese es un problema que nos llevamos muchos años debido a una resolución prefectural que hizo en ese entonces el prefecto Ramos, que hoy presidente del Banco Central. Él es el que hizo una resolución donde indicaba que era prohibido de que el municipio de La Paz o de Palca podrían hacer el seguimiento o en el caso la prohibición de que puedan intervenir en todos estos sectores. En base a esa resolución, definitivamente, Palca, haciendo oídos sordos, da permisos. Los loteamientos que se van dando en áreas verdes de equipamiento en toda la zona sur son debido a que da permiso Palca, desoyendo esa resolución prefectural que ellos mismos tienen conocimiento. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos como zona sur son los avasallamientos. Aprovechando esa resolución, porque nadie les puede fiscalizar. Es decir, es un vacío legal. Es un vacío legal que nosotros queremos que de una vez se dé solución y tengamos a partir de aquello ya los límites. Siempre reclamando algo que es importante. Hemos nacido como La Paz, hemos luchado con La Paz y queremos seguir siendo de La Paz. Aquí hay algún detalle que vamos a hacer claros. Primero, en este voto resolutivo, adjuntamos los votos resolutivos de cada una de las zonas que se siente afectada. Hay zonas que quieren y están felices con Palca, que se queden con Palca. Nosotros no vamos a apoyar a ellos, vamos a apoyar a quienes sí han hecho su voto resolutivo y quieren ser de La Paz. Bien, los vecinos de la zona sur rechazan los nuevos límites municipales. Para hablar justamente sobre este tema, también tenemos la contraparte. Y está el señor director en pantalla dividida, el señor Juan Remberto Catari, director de Límites y Organización Territorial. Aquí también le damos la cordial bienvenida. Nosotros queremos saber cuál es su posición al respecto. Adelante. No, Juan, adelante. Hemos estado escuchando. Gracias, buenos días. Nosotros prestos para responder a la teleaudiencia. Es así de que Gobernación ha fallado la resolución 1059, con el sentido de que se pueden sentar ambos municipios, ¿no? En este caso, a nosotros como nos corresponde es, como primera instancia, hemos hecho un fallo, ¿no? Ese fallo puede ser apelada, no puede ser apelada, ¿no? Entonces, a nosotros lo único que nos corresponde es, sin caso, apelar a uno de los municipios a trasladar al gobierno central. Eso es nuestra tarea, eso es nuestro paso que hace a seguir, ¿no? Perfecto. Hay una delimitación que ya se ha trabajado. Esto lo ha levantado la gobernación. ¿Cómo se lo ha trabajado? A ver, nosotros desde el inicio, desde el 2015, hemos activado este proceso de delimitación con la ley 2150, porque es de muchos años atrás, de 2006, ¿no? La solicitud, pero nosotros apenas asumimos, hemos activado este proceso con la finalidad de que se puede, digamos, delimitar entre La Paz y el Palca. En ese sentido, nosotros hemos hecho varios reuniones, hemos generado, ¿no? A la cabeza de ambos alcaldes, tanto del Palca, tanto de La Paz, se han convocado varias reuniones, pero de los cuales una cosa de más de 10 reuniones se ha agotado, ¿no? Pero, ahora, los municipios del Palca, en algunos momentos, no ha asistido en algunos municipios totalidad, pero sí los vecinos, ¿no? En este caso de La Paz. Pero no podemos hacer más otro espacio, seguir generando reuniones y reuniones, pero sí ha agotado las reuniones que están, los vecinos que están manifestándose, de que no se ha, digamos, informado todo aquello. Eso tienen la obligación los alcaldes para bajar sus bases, ¿no? La información. Ahora, tenemos un mapa acá, si nos explica un poquito para que la gente nos pueda entender qué es lo que está habiendo. Este es el límite entre ambos municipios en conflicto. Ese es definitivamente el problema. ¿Hasta qué calle alcanza esta delimitación que ha dado la gobernación? A ver, más así, un concretito, es en la UBJUIO de calle 60, más o menos de ahí es donde pertenece la mayoría de la Palca. Entonces, esos detalles se han visto. Ahora, nosotros, como hemos dicho que hemos hecho un estudio, no siempre, digamos, en el, digamos, así minucioso, digamos, dando una encuesta, sino hemos hecho como último paso, ¿no? Bueno, queríamos escuchar los de los vecinos, pero hemos hecho un recurrido de las calles, cuidando los, que no se partan las casas, que no se partan los terrenos. Entonces, hemos cuidado esas cosas por las calles, algunos ríos, algunas serranías. En ese sentido, se ha hecho un recurrido para sacar este documento final, ¿no? Si hay alguna consulta desde estudio, don Juan, está atento, por favor. Bueno, le queremos preguntar acá al director de FEJUV, La Paz, de FEJUV Sur. Usted acaba de escuchar en las declaraciones del director Qatar. ¿Y qué opina al respecto? Bueno, en principio, hacer constar algo que es importante, si bien ellos conocen que la ley 2150 indica que deben ser los municipios, la constitución política del Estado, pues, nos da un derecho que se han olvidado, el que nosotros, como vecinos, podamos llegar a un acuerdo. Nunca se nos ha citado, debió ser parte también de la gobernación, que eso es importante. Nosotros somos los que vivimos, no que vengan y nos hablen. Ellos debiesen haber consultado a todos los dirigentes de juntas de vecinos, o por lo menos reunidos, para poder hacer conocer nuestro punto de vista. Don Juan Carlos Carvajal, sin embargo, escuchábamos que han habido negociaciones. Claro, por eso, de acuerdo a la ley, han hecho negociaciones con el alcalde, directamente entre alcaldías. Pero se han olvidado del gran, el más importante, nosotros los ciudadanos, los vecinos que vivimos. Somos los importantes, y de acuerdo a la constitución política del Estado, pues, nosotros debiésemos definir con qué municipio queremos estar. Director Catari, nosotros lo estamos escuchando. No ha habido negociaciones ni ningún tipo de acercamiento para los vecinos, para que los vecinos puedan opinar acerca de este tema y de estas delimitaciones. ¿Qué opina usted al respecto? A ver, el vecino que está, su posición que está manifestando, yo lo entiendo, porque nosotros ya no sabemos el alcalde a través de a qué personas ha invitado, a qué personas ha hecho participar. Eso ya no podemos nosotros controlar. Lo único que nosotros, como corresponde, es a la cabeza del alcalde, nosotros pasamos la invitación, pasamos la convocatoria, indicando cuántas personas participan, cuántos técnicos participan, incluyendo el alcalde. En ese sentido, se ha trabajado. Nosotros ya no vemos a qué persona tiene que convocar el alcalde. Entonces, eso es la responsabilidad de cada municipio, en ese sentido, tal vez como respuesta. A ver, usted quería añadir algo, don Johnny Cárdenas. Bueno, nosotros estamos angustiados al respecto, pero que no se nos melle el derecho constitucional. Nosotros, ¿qué tenemos? Elegir. Y la Corte, a nosotros, siempre hemos elegido a las autoridades municipales del municipio de La Paz. La Corte nos ha delimitado de igual manera. Nunca hemos elegido autoridades de palca y ¿por qué tenemos que reconocerlos a ellos como padres? O sea, que tiene que ver un referéndum. Elegir nosotros a qué municipio queremos pertenecer. Yo creo que está dentro de nuestro derecho constitucional. Algo que quiera añadir el director Catari. Adelante, Víctor Hugo. A ver, lo que quiero responder es al hermano que está ahí en la audiencia. Menciona el referéndum, pero este proceso de administrativo de limitación no es viable al referéndum. En este caso, porque es con la ley 2150. El 2150 no abre al referéndum. Con la ley 339 sí, pero en este caso el proceso está instaurado con 2150. Ese es la ley que pasa. Solamente lo que corresponde es ahora. Nosotros ya hemos notificado. Ellos tienen para pronunciarse al respecto. Pueden estar de acuerdo o pueden rechazar la resolución o pueden apelarlo, pueden revocarlo. Tienen varios vías. Si en caso nos apela, en este caso, a nosotros lo único que nos corresponde es pasar al gobierno central. El gobierno central ya hará, abrirá el proceso nuevamente, anulará el proceso, o puede también ratificar la resolución, todas esas cosas. Pero si en caso nos revoca, entonces en este caso ambos alcaldes tienen que sentarse en este caso, juntamente con la gobernación. Ahí sí se puede hacer alguna modificación, pero si en caso piden la revocatoria a la resolución. Muy bien, para finalizar, don Juan Carlos Carvajal, ¿cuáles van a ser las acciones inmediatas a tomar? Porque ustedes dicen que son 14 zonas las que se encuentran perjudicadas. Bueno, nosotros definitivamente ya hemos hecho un voto resolutivo que se va a hacer ingresar a la gobernación para hacer conocer esa molestia. Y bueno, lo que ha dicho aquí el doctor es importante, es el paso que debiera dar. Si hay algo que tenemos que reconocer e indicar es de que han avanzado, porque al haber hecho esta resolución se ha dado un paso importante. Esperemos de que definitivamente esto ya dé solución a límites, porque ese es el problema que tenemos en cuanto a los avasallamientos en la zona sur. Bien, quiero darle las gracias por estar con nosotros, a Juan Carlos Carvajal, presidente de FEJUV Sur, Johnny Cárdenas, también secretario de la FEJUV Sur, y también a tu invitado, por supuesto, al director Katari, director de Limitaciones, Límites y Organización Territorial, por estar con nosotros y por prestarnos estos minutos. Gracias al director Katari por estar con nosotros. Gracias, Víctor Hugo, también. Y bueno, esperamos respuestas. Chao, muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar al director Katari, por favor, tiene una última apreciación antes de finalizar. A ver, a ver, lo que el vecino manifestaba es tantos años, es verdad, porque este proceso de 2006, imagínese hasta la actualidad, sin resolver, sin solucionar, porque lo que hemos visto es que las personas, los habitantes, los vecinos sufren realmente en los procesos, las denuncias que nos llegan de ambos lados, tanto de Palca, tanto de La Paz, a cuál municipios vamos a pagar el impuesto, nos menciona, nos hace saber. O sea, realmente es indignante, hay gente que sufre realmente pagado, el otro municipio nos notifica, el otro municipio me quiere cobrar, realmente la gente está bien preocupada, está sufriendo la gente. Yo quisiera que las autoridades, como municipios de alcaldes, que se pongan de acuerdo, simplemente instarle como gobernación de aquí, ¿no? Muy bien, gracias, director Juan Remberto Catari, por darnos estos minutos.